¡Claro, claro! Eh, toma Te lanzo minis ahí arriba ¡No, no, 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 no! ¡Vaya, pa! Vale Tómate esas minis ¡Oh, qué grande! ¡Spray! Ah, no, joder, no puedo lanzar ¡Laraje, como me pego! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Jaime de tres años jugando a Fortnite ¡Otro bug! ¡Oh, qué pedazo de bug! ¡Oh, qué bug! Es que no lo puedes ver, tú no lo puedes ver Pero a mí se me ha... Pues que no veo las... Las dos últimas posiciones del inventario Sí No las veo O sea, tienes tres Buah, y encima... Y está cambiado Ya estamos con esta mierda otra vez Que ya me pasó una vez ¡Mira! Mira, atención, mira Mírame, Dani ¿Veis que hay un spray ahí, no? Y tengo una escopeta Sí Vale, cojo el spray Mira mi mano ¿Dónde estás? Sí, sí, se te ha puesto a luciar una gas Y mira, cojo la escopeta Y ahora tengo el spray Y ahora cojo esto y ahora tengo la escopeta Para la... para la vida Ah, pues toma, toma, toma Tómate el spray, aquí Tente aquí Vale No, si... bueno Es que me tira todo ese edificio sin querer Y casi me muero Ya... Hay que ir probando, no te preocupes Ahora te he tirado de lo demás alto ¡Vaya pedazo de bug, tío! Y ya me pasó una vez ¡Buah! Y no la he arreglado todavía ¿Se te va o no? Pues esta partida entera Eh... No, no Esto... Esto se queda... Hasta que tiro el arma o algo así Algo... O sea, la última vez se arregló cuando tiré el arma ¿Eso te arregló? O... O gastando... La munición... No sé... No, no se me ha arreglado, espera Voy a tirar esto A ver si así se ha arreglado Entonces yo... Ahora tiro esto No sé, tío No sé, tío Es que no... No se me ve, tío No sé lo que llevo en las dos últimas posiciones O sea, sé que llevo la mierda esta, pero... Pero no me sale Vamos, que estamos jugando con... Con media persona Medio jugado Joder Ok, claro, cuando tengas una pelea no vas a poder pisar